¿Cuáles son las actuaciones de la Junta de Castilla y León para llevar la cultura a todos los rincones de nuestra comunidad? Gracias. Para contestar, la Consejería de Cultura y Turismo. Gracias, presidenta. Señoría, la cohesión territorial y la atención al mundo rural son dos de los grandes objetivos del Gobierno regional, objetivos que, lógicamente, comparte la Consejería de Cultura y Turismo. Por ello, y como tuvimos ocasión de manifestar tanto la comparecencia de legislatura como más recientemente ante el Consejo de Políticas Culturales para la Comunidad Autónoma de Castilla y León, son muchas las actividades que vamos a desarrollar a lo largo y ancho de nuestra comunidad autónoma. Actividades que promocionan la lectura y los libros en toda nuestra comunidad, que llevan diversas exposiciones de toda índole, que promocionan las artes escénicas, musicales y cinematográficas, que desarrollan actividades culturales para niños y jóvenes y que apoyan numerosos festivales de diverso tipo en toda la comunidad. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. La señora presidenta. Gracias, señora presidenta. ¿Podría decirme cuántos colectivos rurales han participado en el programa? Bibliotecas móviles. Bibliotecas móviles. Otra forma de repartir cultura por todo nuestro territorio que se ha visto mermada tras los sucesivos recortes. Se han reducido el número de rutas, se ha reducido el personal hasta el punto de que algunas se han quedado paradas. Por último, terminaré transmitiéndole la queja de más de 11 pueblos de los ayuntamientos de Hermisende y Lubián. No son los únicos, nos consta que día sí, día también, se quedan completamente incomunicados, sin acceso a telefonía e internet. La cultura, pues, como se deduce de los datos que hemos aportado, se hace de espaldas a las comunidades rurales. Para ellas quedan los festejos lejos de la cultura con animales como tristes protagonistas. Esto es donde queda gente. Les recomiendo la lectura del libro Pueblos Fantasma de Zamora, de Jairo Fernández. Como dice, además, mi buen amigo y gran escultor José Luis Comonte, el hueco que deja a la cultura lo ocupa rápidamente la vulgaridad. Gracias. Para duplicar a la consejera de Cultura y Turismo. Gracias, presidenta. Señoría, permítame que le señale, en primer lugar, que compartimos su preocupación porque la cultura llegue al mundo rural. Y buena muestra de ello es que en Hurones de Castro Ponce, un municipio de 115 habitantes, en la provincia de Valladolid, se celebra un festival de teatro alternativo apoyado por la Junta de Castilla y León. Otros ejemplos, como que Villaoz, en la provincia de Burgos, con poco más de 300 habitantes, o Monleros, en Salamanca, con algo más de 200, estén dentro de nuestra red de circuitos escénicos. Y así podría seguirle enumerando diversas actuaciones de la Junta de Castilla y León en diversos municipios de todo nuestro territorio. Pero no quiero detenerme en ello. Simplemente le puedo dar unos datos que son positivos y que vienen a corroborar nuestra preocupación porque la cultura llegue a todos los rincones, llegue a todos los ciudadanos de Castilla y León. Durante el año pasado, por ejemplo, cerca de 9.000 niños y jóvenes en 190 municipios han participado en el programa Artistea, un programa que busca la generación de nuevos artistas y de nuevos públicos en el mundo rural. Otro programa, Exposiciones a la Carta, ha escribido propuestas en 95 municipios que han disfrutado 200.000 personas. Esta presencia territorial se pone en manifiesto en distintos festivales, como la Feria de Teatro de Castilla y León en Ciudad Rodrigo, Sonorama en Aranda de Duero, Festival de Blues en Béjar o el ya citado Festival de Teatro Alternativo en Urones de Castro Ponce. Señorías, si hablamos de artes escénicas y musicales, como usted apuntaba, la red de circuitos escénicos llega a municipios de menos de 10.000 habitantes, donde el año pasado tuvieron lugar más de 600 representaciones que pudieron disfrutar más de 100.000 espectadores. El sistema de bibliotecas de Castilla y León alcanza al 94% de nuestra población, de los habitantes de nuestra comunidad, a lo que contribuye la plataforma de libro electrónico y a lo que también contribuye la red de bibliobuses a la que usted hacía referencia y que llega a 1.530 de los municipios de Castilla y León. Además, el nuevo programa Cultura Diversa va a permitir acercar el mundo de la cultura a diversos colectivos que tienen especiales dificultades por motivo de su residencia, por motivos intelectuales, por motivos físicos para disfrutar de la cultura. En definitiva, señoría, nosotros trabajamos desde la Junta de Castilla y León por una cultura cercana, por la vertebración del territorio y por la igualdad de los habitantes de Castilla y León en el acceso a la cultura. Muchas gracias. Gracias.